Lo que queremos enseñar es que en esta casa, cómo vamos a escarbar los pozos para hacer la preparación para una casa con piso de cemento. Y básicamente esta casa es algo pequeño y es fácil de explicar. Lo que tenemos aquí es esta casa que viene siendo toda la parte exterior de las paredes exteriores que vienen siendo esta área de aquí a sí. Y todos estos perímetros de exterior donde van las paredes, vamos a escarbar los pozos que sean de 30 pulgadas de profundidad. Es como se van a hacer con la máquina que vamos a enseñar en un momento. Y luego después tenemos, aquí va a ir la puerta de la cochera. Esta viene siendo donde va el carro adentro en la cochera. Este viene siendo, esta línea que enseña aquí, este es el tope de dentro de la casa para que no pase para dentro de la casa con este tope los carros. Y luego después tenemos en la parte de atrás, tenemos un patio y va a ser de 10 pies por 20 pies. Y vamos a tener una puerta de 6 pies que salen de la casa para la parte de atrás. Y después de que escarbamos toda la parte exterior, se escarban a 30 pulgadas de profundidad. Luego vienen estas líneas que están aquí. Y estas líneas lo que explican es que va a haber este, aquí también va a haber pozos. Estos, estos escarban, le escarbamos a, tienen 12 pulgadas de ancho, es un pie de ancho por 24 pulgadas de profundidad. Y va a ir, aquí lleva uno, aquí va a llevar otro, lleva el otro que va aquí, y luego lleva el que va todo aquí en medio. Todo este de aquí, todos estos vienen, como expliqué, teniendo la profundidad de, 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 de dos pies de otro, 24 pulgadas. Y lo que hacemos es que van a, como lo voy a enseñar en el video ahorita, vamos a escarbar de aquí al medio, y luego volteamos la máquina y luego, y luego escarbamos de aquí a aquí, y hacemos lo mismo de este lado. Escarbamos de aquí hasta la, hasta la mitad, y luego del otro lado venemos y escarbamos hasta, hasta el medio otra vez, para terminar de escarbarlo completamente. Hacemos lo mismo con esto, y luego después tapamos un poquito en la parte del medio, y luego hacemos todo este que va aquí en medio, para poder, para poder hacerlo. Todos estos pozos que estamos haciendo aquí, van a llevar cuatro varillas, con, de, de, cinco octavos de gruesor las varillas, y van a ir con estribos, los estribos van a amarrar las, las cuatro varillas, los estribos van a ir a cada dos pies de, de separación, y se amarran con los alambres, y que los vamos a explicar, en los videos que vamos a enseñar después. Aquí podemos ya ver, como la máquina está trabajando, por la, las, las formas de, de la parte de afuera, haciendo los, los pozos que se multiplican. Ah, que pueden ver también la forma, como está puesta, ah, la que va por el lado de afuera, y tiene una altura, más o menos, de, doce a doce pulgadas, es lo que actualmente ponemos. Ah, aquí también pueden ya ver, como el foco, este es en la parte de, la parte, la parte de atrás, tiene un patio, este patio, todavía tenemos que trabajar en él, ah, cerrar las formas. Aquí pueden ver, como la, la máquina ya ha hecho, de este lado, la profundidad de treinta pulgadas, y, si está trabajando del otro lado, en este fondo. Aquí podemos ver ya el foco, que es en la parte de atrás, y estamos viendo también las, ah, la forma de, ah, de dos por doce, pues, teniéndose de, de staccas, de los braces, ah, que va todo alrededor de la casa, para que no se abra dentro de la construcción, y de la, que no se ponga en concreto. Gracias. 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 Wasser Rider, ahora estamos viendo ya las, los ojos que sepan viendo en la parte de adentro, de la casa. Estos van a 12 pulgadas de ancho por 24 pulgadas de profundidad y ahí podemos ver cómo la máquina está trabajando. Gracias por ver el video. Aquí podemos ver ya cómo los pocos se hicieron de la orilla hacia la mitad y luego ya después volteamos la máquina y hacemos lo mismo pero de la otra orilla, de la forma, hacia la mitad para terminar de hacer los pocos completamente de lado lado. Después de hacer ya los pozos de lado a lado necesitamos tapar un poco en la parte del medio para poder empezar ahora a hacer el pozo que va de enfrente y hacia la parte de atrás o de en este caso lo estamos viendo de la parte de atrás hacia el lado de enfrente y ahí podemos ver cómo tuvimos que tapar un poco para poder terminar de hacer el pozo que va en medio. Después de que ya terminamos completamente de hacerlo, este que se tapó un poco, está ya suelto y simplemente ya nomás se estarda a pala para... pero ya no está duro, sino está suelto y se puede hacer fácil. Gracias. 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 Gracias.